¡Ey! El Fantástico Mario B.I. Tú sabes, ingeniero. Rebol, este es el espectácono. Rebol, este es el espectáculo. Rebol, este es el espectáculo. Rebol, este es el espectáculo. Tiene un cuerpo violento, ella lo sabe bien, por eso anda guía Como te va seduciendo, con su sensual movimiento Tiene un cuerpo violento, ella lo sabe bien, por eso anda guía Y yo la voy a pillar, donde la vuelva a ver, yo te juro que no Voy a perder el rey, una mujer así, no se puede perder Aunque después de hoy me niegue su querer Y yo la voy a pillar, donde la vuelva a ver, yo te juro que no Voy a perder el rey, una mujer así, no se puede perder Aunque después de hoy me niegue su querer Tiene un cuerpo violento, con su sensual movimiento Tiene un cuerpo violento, ella lo sabe bien, por eso anda guía Como te va seduciendo, con su sensual movimiento Tiene un cuerpo violento, ella lo sabe bien, por eso anda guía El fantástico Mario D.I., un café y el que pone la presión Ingeniero, calidad musical, Pablo Mike C. Ya, 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 ya Gracias por ver el video.